Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que ustedes estéis bien. Vamos a comentar antes el capítulo número 5 de Dumbbell. Y... madre mía, si había ya fanservice en el último capítulo, en este haber más fanservice. Gracias. Segundo semestre. Temporada de festivales deportivos. Ibiki, quien ha sido elegida como el ancla de relevo en el sorteo, hace que macho le enseña a entrenar más rápido en relevo a Mami y confrontación. ¿Es a Mami o Ibiki para ganar? Aquí estamos viendo aquí a Ibiki a la fetiche de los músculos. Competir, aquí están las tres. ¿Qué coño haces más? ¡Cuarteto! No, mentira, no sé. Macho, ¿qué coño estás haciendo? Vale, en los músculos. Esta está en el... Ya sabéis dónde están las dos. Y se ha quedado en plan de... ¿Qué cojones les enseño? Oh, Dios mío, se ha quedado el sufrimiento de la sensei. Estaba en plan de... No puedo más, ¿eh? Es el ejercicio de lo de... Sí, lo de que te tumbas, te tienes que agarrar y tienes que agarrar solo las piernas. Vale, vale, vale. Y aquí, 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 viendo agua. Y aquí están las aulas, las cuatro. Están rojitas, pero de calor. Bueno, las sensei no. No sé si está en plan de... Lo aguantar. Ya, las sensei está haciendo fuerte en plan de diciendo, voy a aguantar delante de mis alumnos, no voy a hacer en plan de que veas que una niña pequeña. Lo más seguro que está pensando es en seguir. Bueno, nada más, la fetiche de los músculos aquí está enamorada y sonrojada, no sé de qué. Pero imagino que se va viendo músculos, como siempre. Ya sabéis, esta señora tiene problemas con los músculos, no sabemos por qué. Pero bueno, así que dale, disfrutad del avance. ¡Eh, Ayaka! ¡Yo, no sé si me gusta que me llamo a Hidoki con el avance! ¡Suscríbete al canal! ¿Van a venir? Bacan ¿Por qué Barney de repente? Barney y Bacan Se van a enfrentar más, ¿ok? Fetiche de músculos con Ibiki Aquí está entrenando, haciendo las... ¿Cómo se llama? No, no sé cómo se llama esta partida, pero sí, sí, sé cuál es Como he dicho antes, la sensación de que estás haciendo las piernas Tienes que levantar, bajar, levantar, bajar Esto es para fortalecer los gemelos ¿Y los gemelos eran? Creo Aquí, pues, la otra No me acuerdo qué te llamaba esto ¿Tiene un ring? No, ring no No me acuerdo... Ueh, Hara Se está cambiando, madre mía Es plana, pero de repente aquí tiene pecho, ¿sabes? Bueno, y ya no te digo la fetiche de músculos Tiene capas Tiene capas No, mentira Bueno, aquí están las cuatro entradas normal, tranquilas En plan, bueno, la sensei sigue igual de seria El ratón Mira la transición, mira la transición, ahí, ¡fuah! De calor En plan de, ¡ah! Las tres han quedado rendidas, la sensei no Ya sigo diciendo que la sensei se está haciendo la dura para no decir Aquí, porque estoy delante de mis alumnas, no se vayan a pensar otra cosa No aguantan, eh Aquí es como están haciendo el sorteo, esto, lo de... Es temporada de festivales, de esto, de deportes, y le ha tocado a Ibiki Y el sorteo Están haciendo Y esta base batalla entre las dos, Ibiki y la fetiche de músculos ¿Quién ganará? Y ahora Y ya sabéis, nice back too, como siempre Eh, pinta... Bueno, bastante importante esta batalla entre las dos ¿Quién demuestre que es más haciendo ejercicio? Si Ibiki o la fetiche Se supone que es fetiche en este caso, pero... Vamos a ver Que es capaz de hacer Ibiki después de tanto ejercicio que ha hecho estos dos meses A ver de que es capaz Ibiki Así que nada más, yo que lo dejo, Ale Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!